Y seguimos con otras informaciones en Cable Noticias. El Circo del Tonicaluga se presentó ante más de 500 personas en el Complejo Brisas del Maipo de Santo Domingo para así dar por iniciado el Mes de la Chilenidad y las celebraciones de fiestas patrias en la Comuna Parque. El reconocido Circo del Tonicaluga se presentó en el Complejo Brisas del Maipo de la Comuna de Santo Domingo ante más de 500 personas, quienes gozaron, rieron y disfrutaron con las gracias y bromas de los diferentes payasos y personajes del tradicional Tonicaluga. Todo esto en el inicio de una serie de actividades que el municipio de la Comuna Parque tiene previsto para festejar el Mes de la Patria. Muy contento la familia Caluga, mis artistas todos contentos de que las autoridades de la ilustre Municipalidad de Santo Domingo hayan tenido la gentileza de invitarnos para inaugurar este magno evento. Contentísimo con la recepción del público, contentísimo con los niños que han disfrutado hasta esta parte porque estamos en intermedio, falta mucho todavía. Hasta aquí vamos muy bien porque los niños han recepcionado muy bien con nosotros ya que el humor que nosotros profesamos es totalmente dedicado con todo cariño para todas las familias. Hay mucha gente aquí que nos han recibido con mucho cariño, mucho afecto y nada, entregándoles toda la fuerza, toda la alegría de todos los artistas del Circo Tonicaluga y mucho cariño también para la gente aquí de Santo Domingo. Los asistentes a esta actividad pudieron disfrutar de manera gratuita de este entretenido espectáculo que tuvo como finalidad dar por iniciado el Mes de la Chilenidad. Ha sido un espectáculo muy bonito, creo que va a dar inicio a las actividades del Mes de la Patria, el calendario de actividades que tiene el municipio de Santo Domingo. Creo que la gente ha disfrutado mucho, especialmente los niños, ha sido una muy bonita actividad. Creo que el Circo Tonicaluga realmente es un espectáculo. Contar con un circo de la calidad del Tonicaluga, la cantidad de niños y sobre todo quiero hacer también un reconocimiento a la cantidad de gente que se ha desplazado al mundo rural que no tiene la oportunidad de ver este tipo de eventos y que ha venido de los rincones más remotos como es Rinconada, San Enrique, el Convento, Santa Blanca y que hoy día están felices en familia celebrando una actividad tan linda como es el circo. Evento de primer nivel que pudo disfrutar la familia de la Comuna Parque con la presencia de uno de los shows más importantes y vigentes del país como lo es el Circo del Tonicaluga, quienes estarán durante todas las fiestas patrias presentándose en Santiago en Frailán Roa con Vespucio con cuatro funciones diarias.